Estamos en la cuadra 14 de la avenida Manziche y el señor Carlos tiene que regar la pista. Señor Carlos, se ve obligado en regar la pista, ¿por qué? Coméntenos. ¿Para qué? Para no tener contaminación en mi negocio, entonces tengo que estar regando para que ese polvo no ingrese a mi negocio y tampoco me contamine a mí. Es ese polvo que levantan los micros, ¿verdad? Sí, efectivamente, no solo los micros, todos los carros que pasan por acá, porque acá pasan todas las líneas. Esta es una avenida principal y pasan todas las líneas. Ese es indiferencia total. Ese es indiferencia total. Y de parte de las autoridades también que no toman acción. ¿Para qué se pagan los impuestos? ¿Para qué se pagan? Si uno no pagara los impuestos, allá bueno, pues, ni pagan, ni nada por el estilo, pero todos los negocios de acá, todos están al día, todos tienen... Que vengan, que vengan a inspeccionar, que vengan a ver. No hay ningún problema. Pero que hagan algo, ya, ya es momento, ya. Esta situación no es de ayer, de hace un mes, de hace dos meses, ha decidido usted que... Desde el año pasado. Todo el año pasado. Todo el año pasado, prácticamente. Digamos, usted tiene esa misma rutina de limpiar todos los días su negocio y regar. Tengo que hacerlo porque si yo no lo hago, allá, desgraciadamente, acá tenemos una universidad. La universidad tampoco se manifiesta, como si nada, no sé, estarán bien guarecidos, pues. Pero, mira, todo ese polvo, como el viento viene hacia acá, todo el polvo ingresa acá.